En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Padre Celestial. En esta noche me pongo en tu presencia y te doy gracias por el día que termina. Gracias por estar junto a mí, por haber cuidado de los míos, por el techo que nos resguarda y donde nos reunimos, por el vestido que nos cubre y el sustento que nos permite satisfacer nuestras necesidades. Gracias por los alimentos que pusiste en nuestra mesa, que compartimos en tu sagrado nombre, pero sobre todo, gracias por tu amor y tu eterna misericordia. Perdón, Señor, por los errores que cometí este día, tal vez son los mismos. No permitas que me aparte de los caminos de bondad que me has marcado. Dame un corazón limpio y misericordioso, y no permitas que ofenda a mi prójimo y que falte a tus divinas enseñanzas. Derrama, por favor, tus bendiciones sobre mi amada familia. Líbralos de todo peligro y no permitas que peligro o plaga alguna se acerque a ellos. Hoy, amado Padre misericordioso, te pido por la salud de mis seres amados, que se encuentran enfermos. Sánalos, por favor, pues tú eres el único que puede hacerlo, ya que eres el Rey de reyes, el Doctor de doctores, y en tus manos nos ponemos y en ti confiamos, Divino Señor. Danos de tu paz, Padre de amor. Permítenos retirarnos a descansar, lograr conciliar el sueño y reponer las energías usadas durante el día. Y si es tu voluntad, concédenos un nuevo despertar siempre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Finalicemos nuestra oración de la noche, haciendo un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal, y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. Amén. 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 Amén.